¡Suscríbete al canal! Me hace caminar hacia la orilla de tus pensamientos, salpicando de dulzura mis oídos, que escuchan atentos los sonidos de tu corazón. Deseo tu mirada, que enciende la llama de mi cuerpo. Los gemidos de tu voz, por las noches, que poco a poco me hacen perderla, cuando te vienes como una convulsión epiléptica, sin principio ni fin. Odio la mirada que le clavas como una estaca en la herida abierta y curulenta, por haber mirado a otra persona que entretiene mis pupilas, llenas de lujuria y dominación. Yacen desmembradas, en una esquina perdida de cabezas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te amo a la vez. Tú me amas porque deseas mi cuerpo ideal. ¡No somos animales hombrinos! ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se llega a ese país llamado? ¡Te odio! ¿Por qué este pensamiento neurótico por mi cabeza? Porque te振ece el tipo de ventaja donde estáatte, suGA y 통lo por mi cabeza ¿Por qué este pensamiento raging? ¿Por qué nuestro pensamiento está blanko por mi cabeza?